... las vacaciones de fin de año, se acerca el final del Mundial y en nuestra ciudad también entra en la recta final el Festival de Fútbol Accord. Dos fines de semana restan para encontrar al nuevo campeón o saber quién le quita el título de campeón al reinante Club Arco Zaragoza. El Mundialito Accord llega a su etapa final. Este próximo sábado tendremos las semifinales en la cancha Marte Nº 1 a partir de las 2 de la tarde. El equipo de Arco Zaragoza se enfrenta contra el equipo de Envigado y el Club La Nubia se enfrenta con la Estudiantil A a partir de las 3 de la tarde. Festival de los nuevos talentos del fútbol antioqueño que ajusta cerca de dos décadas de creación y que sigue forjando valores a través de la tarjeta verde. La tarjeta verde para todos los niños. ¿Listo? Para ustedes por el gol limpio y ustedes también por nuestro compañerito. ¿Listo? Muchas gracias. Certamen de tradición que pretende incluir la participación de la mujer para el año entrante. Que ya cumplimos nuestra copa número 20, la posibilidad de que las niñas también tengan ese engranaje en nuestra copa acorde. El actual campeón del torneo es Arco Zaragoza, equipo que también tiene la primera opción para revalidar el título este año. La final será el próximo 14 de julio.